Este señor está hablando en el año 1998, ¿ok? Como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía, Cuba es una isla, nadie puede ir a rescatarla. En cambio Venezuela es vecina de Colombia, es vecina de Brasil, eso aquí no va a pasar. Y créanme que creo que hoy por hoy está mejor vivir en Cuba, que no es que sea un paraíso, a estar en Caracas. Entonces nadie aprende en pellejo ajeno, ¿sí? Si podemos regresar a la infografía que yo tenía antes. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos antes de seguir a Mao hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido de los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento, eso aquí no va a pasar y para uno no quedar como un paranoico, que lo que está es montando una teoría conspiración, vamos a hablar con hechos y con realidades. Pero el populismo que actualmente estamos viviendo en América Latina sí tiene una fecha de nacimiento y es el foro de Sao Paulo en 1990. ¿Por qué? Porque en el momento en que Fidel Castro es exitoso y trae el comunismo por primera vez a América Latina en 1959, el resto de países latinoamericanos lo que hicieron fue un copy-paste de guerrillas marxistas. Guerrillas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, el APRA en Perú, en Uruguay donde participó Mujica, guerrillas en Argentina y por supuesto la guerrilla más multimillonaria de todas, las FARC en Colombia. Todas estas guerrillas marxistas no se dieron por casualidad, venían financiadas por la Unión Soviética con el entrenamiento cubano. Pero pasa algo en 1990, resulta que se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se desploma. Y ya no hay mamá soviet que pague dinero para las Kalashnikov, para los bombazos, para los secuestros, para todo lo que requiere un armamento guerrillero y enfrentarse contra el gobierno. Fidel Castro se empezó a dar cuenta que la Unión Soviética estaba colapsando desde 1987 y empieza entonces a ver cuál va a ser la estrategia para postergarse en el poder. Porque Cuba es una isla que necesita recursos que vengan de afuera y si no iba a estar la Unión Soviética, ¿cómo iba a sobrevivir Castro en el poder? Entonces, busca a un joven marxista, sindicalista, apuesto, carismático, súper querido, de una de las naciones más millonarias de América Latina, Lula da Silva, en Brasil. Y le dice, oye Lula, aquí va a haber un problema, porque la Unión Soviética va a colapsar. ¿Cómo vamos a hacer para seguir llegando al poder? Y organizan, en el año 1990, en Sao Paulo, Brasil, el primer foro de Sao Paulo. Y en ese primer foro de Sao Paulo, asisten todos los partidos comunistas, todos los guerrilleros marxistas, todos los sindicalistas de izquierda de la región latinoamericana. ¿Qué significaba esto? Que si tú eras comunista, en lugar de agarrar un fusil e irte a la montaña, podías formar tu partido, presentarte a elecciones y que la gente te votara. Hay un pequeñito problema. ¿Cómo hacemos para que la gente vote por comunismo en pleno año 90, cuando acaba de desplomarse el muro de Berlín y estamos descubriendo que 100 millones de seres humanos han muerto víctimas del comunismo? Está un poquito jodido vender esa idea, cuando tanta gente ha muerto. Entonces, había que encontrar una manera de manipular la democracia para poder llegar al poder. Aquí la lucha no es violenta. No se trata de andar matando gente, ni de irse al monte en una guerrilla. Aquí de lo que se trata es de hegemonía cultural. O sea, lavar cabezas. Además, lo que tienen que hacer los comunistas es lavar cerebros. Lavarlos, ¿dónde? En el cine, en el teatro, en la música, en la escuela, en la iglesia, en la casa, en la familia, en las conversaciones, en las tertulias, en los clubes de lectura, en lo que se lee. Y esa hegemonía cultural gramsciana es la que agarra el foro de Sao Paulo en 1990 para manipular la democracia. Y ahí es donde el populismo, es decir, hablar de cosas gratis, cuando gratis no hay nada en esta vida, alguien lo tiene que producir, hasta el día que no se empiecen a crecer hospitales en los árboles, ¿sí? Dividir a la sociedad con odio, acabar con las instituciones y todo el manual que ya don Gustavo nos habló. El foro de Sao Paulo se reúne todos los años, desde el año 90. La última vez que se reunió en México fue en el año 2012. El primer presidente que ponen en el poder es Hugo Chávez, lo cual es una excelente noticia para Cuba. Cuba, porque justamente el peor periodo de hambre y miseria que los cubanos han vivido es de 1990 a 1998, el famoso periodo especial. Y hasta que no entró el petróleo venezolano a reemplazar a mamá soviética, los cubanos estaban mal. Y ahora que el petróleo se desplomó, próxima parada, Colombia, porque el dinero de las drogas de las FARC es un excelente reemplazo del petróleo. Estos socialistas no piensan en décadas, piensan en siglos y están actuando por siglos. Entonces, si uno no comprende la magnitud regional de cómo está esta gente organizada, no la van a poder. Combatir. ¿Quiénes acudieron? De Cuba el Partido Comunista, de Colombia las FARC, de Nicaragua, obviamente el Frente Sandinista, de Guatemala la URNG, del Salvador el FMLN y de México, oh sorpresa, el PRD. Y ese es un gran reto para ustedes. Porque a partir del año 2015, Morena también es miembro del Foro de Sao Paulo. Pero el PRD es miembro del Foro de Sao Paulo desde que López Obrador estaba en el PRD. Entonces, yo en su lugar no sé qué haría, pues. No, se los digo de verdad, porque si un partido hoy por hoy es miembro del Foro de Sao Paulo, lo que le está diciendo al mundo es el socialismo del siglo XXI es la vía. La dictadura venezolana es lo que hay que emular. Vamos para allá. Un partido que hoy sea miembro de este foro está dándole aplausos y espaldarazos al genocidio que está ocurriendo en Venezuela. Y si ustedes salen a decir, Morena es miembro del Foro de Sao Paulo, ¿qué van a hacer cuando les digan y el PRD también? Por eso es importante entender si vamos a ser congruentes, como se dijo aquí antes, y si no van a llevar el populismo destructivo al poder.